Visualizar el estado actual de nuestra hermosa playa Chorrillos en el distrito de Chancay, donde estamos viendo que las olas han ganado una gran proporción de espacio de rocas y arena, de los cuales eran utilizados por los veraneantes o bañistas, cuando venían a hacer sus dinámicas de ejercicio, ya no hay mucho de la parte de la arena seca, espacios donde usualmente venía a caminar, a trotar, a correr la gente, no hay ese espacio, ya que las olas están sobresalidas a este espacio de piedras y arena. Ustedes van a poder ver que básicamente no se puede fluir con facilidad, ya que las olas están cubriendo esta gran parte. Y de alguna u otra manera lo único que esperaremos es alguna respuesta, porque hasta el momento nosotros no podemos aseverar nada, porque no se ha dado ningún tipo de anuncio, ni publicación sobre oleajes anómalos, ni alzas de marea, simplemente estamos visualizando como pobladores chancayanos, que dentro de lo normal este espacio no está siendo muy concurrido, porque los espacios de recreación o para poder correr o acceder simplemente a estar disfrutando del hermoso paisaje, de lo que viene siendo la playa Chorrillos, no está siendo el mismo, no se puede contar con esos espacios. Entonces, también estamos coberturando este pequeño espacio. Estamos viendo en estos momentos el paisaje de lo que viene siendo la playa Chorrillos, visualizando de alguna u otra forma los espacios donde, si bien es cierto, en épocas de verano se contaba con esa silla sombrilla, se colocaba espacios de venta y eran espacios accesibles, incluso notábamos con facilidad los espacios de arena seca. En estos momentos, como vemos en imágenes, no se muestra con facilidad esos espacios accesibles, ya que estamos viendo que, de alguna u otra forma, las olas llegan hasta las alturas de las piedras colocadas a las orillas de la playa Chorrillos, y, pues, no se logra ver ningún espacio de arena seca para poder contar con los accesos que siempre se contaban en fechas de verano, más que todo, ¿no? La arena seca, los espacios de recreación, las sombrillas y mesas de acceso para los veraneantes, y en ese caso, pues, estamos visualizando que toda la arena o esos espacios están cubiertos por el espacio de la marea que vienen a ser las olas. ¡Gracias!